Todos los 3 de junio desde 2015, que hace 6 años que se venían haciendo las marchas del Ni Una Menos y nos encuentran aisladas por el COVID y más en la situación de Trelew, que los casos han ido en aumento, se ha decidido no marchar desde la Multisectorial de Feminismo Popular. Entonces hicimos una intervención de poder visibilizar las 120 muertes, los femicidios que hubieron desde el 1 de enero del 2021 hasta el 3 de junio. Son una muerta cada 30 horas. Hacemos representación de cada acontecimiento que se va dando en el año. ¿Por qué decidimos hacer intervenciones en pandemia? Porque creemos que en el estado que se encuentra la ciudad hoy en alerta epidemiológica por el COVID, no podemos salir a marchar a las calles porque estamos disponiendo a las compañeras que trabajan en merendero, que trabajan dando clases de apoyo. Entonces intervenir es una manera más factible de hacer un boom cultural y de cuidarnos entre todas. Otro de los reclamos que hacemos en 3 de junio es Ni Una Muerta Más por la desidia de la salud pública con las mujeres. Entonces llevamos toda la pandemia descuidando a las mujeres en cuanto a sus controles preventivos para el cáncer de mamas o el cáncer de útero. No se están haciendo los chequeos en forma regular y eso hace que las compañeras se enfermen y para cuando se dan cuenta que es cáncer, cuando tienen el diagnóstico, generalmente es tarde y se ven enroscadas en toda la burocracia que implica tener el acceso a los tratamientos oncológicos, a las derivaciones fuera de la provincia o a Comodoro, que es el lugar donde se están atendiendo. Otro de los reclamos es la reforma feminista de la justicia. Estamos reclamando a mujeres con perspectiva de género en el Superior Tribunal de Justicia, paridad en el Poder Judicial y ley Micaela en todos los poderes del Estado. Es uno de los reclamos primordiales que tenemos porque estamos inmersos en lo que es la justicia patriarcal y a un montón de compañeras no se les ve el caso en forma integral, sino que se lo ven a los diferentes casos de forma aislada, cuando en realidad es una sola problemática que es la violencia de género. Sí que estamos reclamando eso también, que la justicia deje de ser patriarcal.